Hola, vamos a hablar de glorietas. Una glorieta es una plaza, como estáis viendo aquí en este dibujo, en la cual, pues bueno, en este dibujo nos encontramos con una glorieta en la que disponemos de dos carriles en el interior de la misma. Al tener dos carriles, o tres carriles, o cuatro carriles, los que sean, hay mucha gente que no sabe cómo circular, se mete, intenta dar vueltas, salir como pueda, y entonces, bueno, la idea es la siguiente. Nosotros aquí tenemos dos carriles a la hora de incorporarnos a la glorieta. Siempre, como norma general, si no vienen otros coches, nosotros circularemos por nuestro carril de la derecha. Una vez que nos incorporaremos a la glorieta, tendremos nuestra señal de ceda al paso, para ver que no venga ningún coche desde el interior de la glorieta, si viene algún coche nos deberemos de detener, y si no viene nadie, pues nos podemos incorporar, lógicamente siempre, a nuestro carril de la derecha, al carril exterior de la glorieta. En cambio, si viniésemos desde el carril izquierdo, porque aquí hubiese un atasco, hubiese más tráfico, hubiese más coches, debemos de introducirnos directamente al carril interior de la glorieta, porque si nos metemos desde aquí al de la derecha, molestaríamos a los coches que vienen por la derecha. Lo más importante a tener en cuenta, es que nosotros la plaza, podemos circular por la plaza por el carril que nos convenga, que queramos, por el de fuera, por el de dentro, dando vueltas, las que sea. Pero para salir de una glorieta, siempre tenemos que salir desde el carril de la derecha. Nunca vamos a poder ir circulando por el interior de la glorieta, y salir desde el mismo. Es decir, si yo entro a la glorieta por el carril de la derecha, seguiré circulando por el carril de la derecha, y tomaré la salida que más me convenga, por ejemplo esta, siempre saliendo desde el carril exterior de la misma. ¿Vale? Así de fácil, iremos siempre por el carril de la derecha, y saldremos de la misma. Lo que no podemos hacer, es venir desde el carril izquierdo, meternos al izquierdo, y hacer lo siguiente. Venir aquí, y salir. Ni salir al carril de la derecha, ni tampoco podremos salir al carril de la izquierda, ya que si salimos desde dentro de la glorieta, puede venir algún coche que se haya incorporado, por ejemplo, desde este carril, y quiera hacer lo siguiente. Si este coche sigue por su carril de la derecha, lo hace correctamente. Si nosotros salimos de la plaza desde el carril interior, aquí tendríamos un problema con este coche. Entonces, si estamos en el carril interior, y vemos que no vamos a poder salir, deberemos de dar otra vuelta a la plaza, irnos colocando, cuando podamos, en el carril de la derecha, para salir siempre desde el carril exterior, desde el carril de la derecha, ¿vale? Nunca deberemos de salir de una glorieta desde los carriles de dentro. Nos incorporemos desde donde nos incorporemos, siempre tenemos que salir desde el carril exterior, desde el de fuera. Y ahora vamos a ver el por qué mucha gente tiene la manía de meterse al carril de dentro y salir desde el de dentro, porque, lógicamente, el recorrido es más corto. Tampoco es que sea muy corto. Te ahorras uno o dos metros y eso no es que sea un recorrido corto, comparado para una conducción de media hora, de una hora, de lo que sea. Hay mucha gente que se pregunta por qué una glorieta tiene dos carriles, por ejemplo. Entonces, como tiene dos carriles, dicen, ¿y para qué está el carril de la izquierda? Si tiene dos, pues yo me meto al de la izquierda, muchos hacen lo siguiente. Llegan, se meten al de la izquierda y salen desde la izquierda. Y dicen, claro, como aquí hay dos carriles y aquí hay dos, pues yo voy por la izquierda, cojo la izquierda y salgo al izquierdo. ¿Vale? Entonces, yo vengo por aquí, por mi carril de la derecha, sigo por mi carril de la derecha y quiero salir por aquí. Yo también lo puedo hacer. Entonces, aquí nos cruzamos. Aquí tenemos un problema. Nunca podemos salir desde el carril de dentro, por muy lógico que nos parezca. Porque habrá gente, nosotros nunca conducimos solos, siempre hay otros conductores en la carretera. ¿Vale? Y aunque pensemos que conducimos nosotros solos, tal vez por aquí venga una moto que no hayamos visto, un ciclomotor, cualquier cosa, y haga lo siguiente. Y entonces, aquí tenemos un conflicto. Nunca podemos tener un conflicto en la carretera, porque eso nos va a conllevar accidentes. ¿Vale? Así que esto de venir por la izquierda, coger el carril izquierdo y salir desde la izquierda, el carril de la izquierda, nunca se puede hacer. ¿Vale? Porque los que venimos por la derecha tenemos todo el derecho del mundo a seguir girando la plaza y tomar esta salida. ¿Vale? Entonces, todo el que salga desde la izquierda, que tenga en cuenta que siempre va a tener la culpa en caso de accidente, eso no hay ninguna duda, y entonces, nunca, 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 saldremos desde los carriles de dentro, aunque pensemos que circulemos nosotros solos. Nosotros, si vamos nosotros solos, cogeremos el carril de la derecha, circulamos por la derecha y tomamos la salida que más nos convenga, pero siempre desde el carril de la derecha, nunca desde el de la izquierda. Así de fácil. Esto no tiene más complicación. Ir siempre por el carril de la derecha nos va a dar toda la prioridad en la plaza. ¿Vale? En cambio, hay glorietas que tienen cuatro, cinco, seis carriles, por ejemplo, en Madrid, la plaza Cibeles, situaciones particulares, eso, aparte de ser una burrada urbanística, no tiene sentido que lo hayan construido así, pero bueno, así está. Tienen sus propias marcas viables en el interior, es decir, dentro de la plaza, por ejemplo, de cuatro o cinco carriles, tal vez nos encontremos que los carriles de más a la derecha nos obliguen a salir de la plaza. Entonces, ahí sí que vamos a tenernos que meter en los carriles interiores para dar vueltas y cuando queramos salir de la plaza siempre tendremos que coger el carril exterior, nunca salir desde el carril interior. Esa es la idea. Entonces, repetimos, aquí el que tiene prioridad siempre es el que va por el carril de la derecha, porque la idea es que yo voy circulando por una vía cuando estoy en el interior de la glorieta es como si voy por una vía, por una calle, que tiene dos carriles y son de sentido único, es decir, los dos van girando en este sentido. Entonces, yo cuando voy por una calle de dos carriles y sentido único, todas las salidas de la glorieta, si os fijáis, están en nuestro lado derecho. Todo es girar a la derecha. En el fondo, en ningún momento giramos a la izquierda, sino que estamos girando a la derecha continuamente. Con lo cual, en una vía de sentido único y dos carriles, para girar a la derecha, siempre desde el carril de la derecha. Siempre. Vale, esa es la norma. Si queremos salir desde la izquierda, desde dentro de la plaza, no podremos, porque molestaremos a los que vienen por el círculo exterior. Desde dentro, la única opción es dar una vuelta y dar otra vuelta y otra vuelta, las vueltas que queramos. Dar vueltas, podemos estar dando vueltas, pero siempre que queramos salir de la plaza, debemos desplazarnos al carril exterior y salir desde el carril exterior. Siempre. No hay ninguna excusa para esto. Hay una idea que tiene mucha gente con esto de las glorietas. Incluso hablo de profesionales de la conducción, policías, profesores de autoescuela, incluso examinadores de tráfico, que comentan lo siguiente. Dicen que en una glorieta yo lo que tengo al tener dos carriles, por ejemplo en esta, yo lo que siempre tengo que hacer es facilitar la incorporación de los demás vehículos en la medida de lo posible, al tráfico. Entonces opinan lo siguiente. Si yo entro desde el carril de la derecha, si quiero girar a la derecha tomo la primera salida, esto está bien hecho, es lo que hay que hacer. Si quiero salir por la segunda salida, pues sigo por mi carril de la derecha y tomo la segunda salida. Y luego viene en donde se equivocan. Dicen que si quiero tomar la tercera o la cuarta salida, entonces yo me meteré al carril izquierdo, esto es lo que dicen, iré girando, me iré colocando en el carril derecho y entonces saldré por aquí. ¿Para qué? Pues para que si viene un coche por esta entrada él pueda incorporarse y también si viene un coche por esta entrada él pueda incorporarse, ya que si este coche se quiere incorporar y ve que yo estoy circulando por dentro de la glorieta, él puede incorporarse al carril de la derecha, lógicamente. No hay ningún problema. Salvo que quiera hacer esta burrada, pero bueno, no hay ningún problema. Y dicen que si también, si quieren hacer un cambio de sentido, pues que se meten en el carril de dentro, siguen girando la plaza y entonces por aquí ya se van colocando y van saliendo al carril de la derecha. Para lo mismo, para facilitar la incorporación a este vehículo de aquí a la plaza. La idea es muy buena. Teóricamente hablando, así en hablado, la idea está muy bien. El problema es llevado a la práctica, que no se dan cuenta de la burrada que están haciendo. No lo piensan, entonces es una cosa que se les ha metido en la cabeza y nunca se han planteado el siguiente problema, que es lo que pasa habitualmente en las glorietas, pero bueno, parece que no lo ven. Ellos dicen que claro, que se meten al carril izquierdo para salir y dejar incorporarse al resto de vehículos. Bueno, pues yo al dejar incorporarse al resto de vehículos, lo que estoy haciendo es impedirme a mí el cambio luego de carril. Es decir, si yo vengo por esta entrada y quiero salir en la tercera salida, en esta de aquí abajo, entonces ellos dicen que yo haga lo siguiente, que mire, lógicamente, que no venga nadie y me meta al carril izquierdo. Ya de por sí estoy bloqueando al que pueda venir por el carril izquierdo. Ya esto estaría mal, pero bueno, siguen girando, entonces ya dejan que este vehículo se incorpore, ¿vale? Ya contamos con que este vehículo se acaba de incorporar. Siguen girando, también cuentan con que este vehículo, al vernos por dentro, pues se incorpore entonces, porque dice, ¿yo qué hago aquí esperando? Si este me está facilitando. Y entonces ahora le dicen al conductor, dice, y ahora es el momento en que tú te tienes que cambiar aquí y entonces salir por aquí. Esto está muy bien, cuando no hay nadie en la calle, cuando circulamos solos, en temas teóricos o se puede decir esto, pero esto es una burrada. Porque entonces, ¿este vehículo, qué pasa con él? ¿Ya aquí desaparece o qué? Este vehículo circulará, podrá venir por aquí tranquilamente, aquí vamos a tener un problema, no nos vamos a poder cambiar. Y este vehículo, también, le hemos dejado que se incorpore. ¿Cómo nos vamos a cambiar al carril de la derecha si acabamos de dejar a vehículos entrar al carril de la derecha? No tiene sentido. Pues esto se le oye a más de una persona que entiende del tema de seguridad vial. Y esto no tiene ninguna lógica, porque a la vez que ellos intentan facilitar a los demás, se están bloqueando a sí mismos a la hora de la salida. Claro, te dicen que si viene otro vehículo por aquí que como tú no puedes salir, pues que des otra vuelta a la plaza. ¿Y entonces qué seguimos circulando? Por el carril izquierdo y si vuelvo aquí y veo que viene otro vehículo, sigo dando otra vuelta a la plaza y vuelvo aquí y viene otro vehículo, sigo dando otra vuelta a la plaza. Esto no tiene ningún sentido, porque luego te dicen claro, entonces, si ves que no vas a poder, te vas colocando en el carril de la derecha para luego salir. Dices, pues como te va a tocar colocarte en el carril de la derecha, tú vas a ir circulando siempre desde por el carril de la derecha. Es lo más lógico, lo más seguro, tanto para ti como para los demás. ¿Vale? Porque una cosa es que le facilitemos la incorporación, otra cosa es que al facilitarle a la incorporación nos estemos a nosotros perjudicando a la hora de conducir. Y a esa gente que le gusta esta idea, entonces, también le tiene que gustar la siguiente idea. Ellos dicen que, claro, que nosotros siempre facilitaremos la incorporación de los demás vehículos, porque es que los que vamos en las lorietas por el carril de la derecha vamos cerrando el paso a todos. Bueno, pues entonces, si seguimos esa idea tan buena que tienen de facilitar siempre el paso a los demás, entonces, si tenemos una calle, por ejemplo, por aquí tenemos dos carriles de sentido único y aquí en el sentido contrario tenemos un refugio y otros dos carriles en el sentido contrario, vale, a mí me están diciendo que facilite siempre la incorporación de los vehículos, con lo cual nunca voy a poder circular por el carril de la derecha, siempre voy a tener que ir por el carril izquierdo, según ellos, porque si aquí hay un garaje yo les tengo que facilitar la incorporación, si aquí hay unos vehículos estacionados yo les tengo que facilitar la incorporación, si aquí viene una intersección en donde ellos tienen un seda o un stop o lo que tengan, igual que en una glorieta, entonces, claro, como yo le tengo que facilitar la incorporación, yo no puedo circular nunca por el carril de la derecha porque entonces a este vehículo le estoy estorbando, no le facilitaría la incorporación, ellos a mí me dicen que siempre, por el carril izquierdo y esto es ilegal, si todos circulamos por el carril izquierdo, que esto es lo que, la idea que tienen de las glorietas, entonces, ¿para qué tenemos dos carriles en esa vía? para eso construimos las calles de un carril y ya está, porque si solo podemos utilizar el izquierdo no merece la pena, así que hay que pensar un poco todo lo que se dice, ¿vale? hay que tener cuidado, si tú a una persona le dices que en una glorieta puede circular por el carril izquierdo, ten en cuenta que esa persona va a salir de la glorieta por el carril izquierdo, eso lo hacen el 95% de los conductores, una vez que se meten al izquierdo, ¿para qué se van a estar ellos cambiando al derecho para salir? si se salen más fácilmente desde el izquierdo y eso se ve en cualquier glorieta, no hace falta grabar ni siquiera un vídeo, cualquiera que vaya a una glorieta se pone ahí 10 minutos y va a haber gente que sale de la misma desde el carril izquierdo, muy bien, hasta luego.